Informe de Gestión 2020 Corporación Mundial de la Mujer Medellín. En el 2020, la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, de mis manos, quiso ser la mejor aliada de los emprendedores y empresarios colombianos, especialmente ante los retos del COVID-19. Así lo hicimos. Asesoría y acompañamiento. En desarrollo empresarial, logramos el fortalecimiento de los empresarios en aspectos claves como proyecto de vida, finanzas, redes sociales y comercialización. Alcanzamos más de 1.000 empresarios atendidos y beneficiados. Brindamos 2.000 diagnósticos y asesorías. Realizamos 16 cursos y talleres con la participación de 1.183 personas. En diseño e innovación, casi 3.000 horas dedicó el equipo de diseñadores a los empresarios en servicios como diagnóstico de productos y servicios, asesoría en diseño, revisión de producto, diseño de nuevas marcas y piezas gráficas, y capacitaciones. Además, el área realizó cuatro eventos con 165 participantes para la actualización en innovación y tendencias. Comercialización. Logramos ventas para los empresarios por 385 millones de pesos. Mediante los canales y las estrategias comerciales gestionados por De Mis Manos, como las tiendas propias, ferias, negocios corporativos y ventas en espacios aliados. Generamos oportunidades reales de venta para 265 empresarios. También realizamos 559 diagnósticos, asesorías y acompañamientos. De Mis Manos, Urabá. En esta región llegamos a 658 empresarios atendidos y 806 beneficiados, con 7.250 servicios. Allí incluimos los empresarios de dos proyectos que ejecutamos con entidades aliadas, en Propaz, que llegó a 532 empresarios atendidos y 722 beneficiados, con 5.222 servicios. Y el proyecto de fortalecimiento empresarial, con el que atendimos a 98 empresarios y beneficiamos a 35 con 698 servicios. También ejecutamos dos proyectos en el Valle de Aburrá. El proyecto Emprendiendo Sueños, para el Fondo de Empleados de Protección, con el que acompañamos a 14 emprendedores. Y en Propaz, con el que beneficiamos a 77 empresarios. Solidaridad. Las dificultades que trajo el COVID-19 a los empresarios llevó a De Mis Manos a emprender varias acciones. Creación del Comité de las Oportunidades, para tomar decisiones en asuntos de primera necesidad. Compra del inventario de alimentos a 19 empresarios de las tiendas De Mis Manos y Tiendas Tribu, por más de 11 millones de pesos. Realización de diagnóstico mediante 1.185 encuestas a los empresarios. Compramos productos a 168 empresarios por 33 millones de pesos. Los empleados e integrantes de la Junta Directiva junto con la Corporación, entregamos bonos de víveres a 93 empresarios por más de 8 millones de pesos. También realizamos acciones complementarias como Alianzas para promover y facilitar las compras locales. Pago de charlas virtuales a empresarios. Y acceso a 68 charlas gratuitas a las que asistieron 732 personas. Apoyo económico para atención psicológica. Entrega de beneficios de interés para los empresarios mediante concurso. Gratuidad en los diagnósticos y tarifas especiales en los demás servicios De Mis Manos. Comercialización de los productos de los empresarios a costo en las tiendas De Mis Manos. Alianzas. Realizamos varias alianzas con el sector académico y actores del ecosistema del emprendimiento. Laboratorio de Innovación con Ruta N. Emprende Lab con Estratec y Nediar. Acompañamiento a ceramistas de El Carmen de Viboral con Corona. Creación de tiendas virtuales con ventas POP. Investigaciones de tendencias con Esumer. Proyectos de aula con la Universidad Pontificia Bolivariana. El Instituto Tecnológico Metropolitano. Y la Universidad de Antioquia. Hechos significativos del 2020. En febrero abrimos el Centro de Experiencias y Negocios de Mis Manos en Urabá. Para promover el relacionamiento y la visibilización de los empresarios. En marzo realizamos la segunda versión de Empoderadas. Con una agenda de actividades para exaltar el valor de la mujer. En mayo lanzamos el sistema de información de los empresarios Transforma. En octubre pusimos en funcionamiento el directorio de Mis Manos. Como un nuevo espacio de visibilización y comercialización. Con 122 marcas inicialmente. Como resumen de nuestra gestión. Realizamos más de 4 mil millones de pesos en inversión social. Logramos más de 385 millones de pesos en ventas para y con los empresarios. Entregamos más de 54 millones de pesos de manera directa a 292 empresarios. Brindamos más de 10 mil servicios de diagnóstico y asesoría. Tuvimos más de 3 mil empresarios participantes. Contamos con más de 700 asistentes a charlas digitales. Brindamos 413 horas de formación en cursos digitales para 129 empresarios. Gracias por unir tus manos a De Mis Manos. Juntos logramos la transformación de los emprendedores y empresarios colombianos. De Mis Manos. De Mis Manos. Un nuevo bolso para ti. Gracias. Gracias.